Todo padre tiene la expectativa de ver nacer a su retoño sano y completo. Tras el parto, puede respirar hondo y estar agradecido una vez que lo tiene en brazos por primera vez. Sin embargo, hay un padecimiento silencioso, que de no ser detectado con oportunidad, podría confundirse una actitud antisocial con el autismo. El autismo es un trastorno físico ligado a una biología y una química anormales en el cerebro que evita el desarrollo normal de las habilidades sociales y de comunicación que aparece en los primeros tres años de vida, y para el cual no hay una cura. Es una discapacidad. Cuando hablamos del autismo es una discapacidad que precisamente se caracteriza porque hay una alteración en el desarrollo, en tres esferas, principalmente lo que es la comunicación y lo que es la socialización y lo que viene siendo el comportamiento y el pensamiento, la estructura del pensamiento. A pesar de ser un área de investigación muy activa, se desconocen sus causas exactas. Entre algunas se han sospechado de las dietas, cambios en el tubo digestivo, intoxicación con mercurio, incapacidad del cuerpo para utilizar apropiadamente las vitaminas y minerales, pero ninguna ha sido comprobada. Sin embargo, hay tratamiento especializado e instituciones fundadas para atender a personas con ese padecimiento. Una de las principales herramientas para iniciar dicho tratamiento es la detección temprana. Principalmente cuando vemos algunas características que no corresponden al niño, como es la falta de contacto visual, dificultades para ser amigos, o el área social. Ahora sí que tiene amigos, pero solamente algunos amigos o juega, inicia un juego, pero no los sostiene. Los berrinches de difícil control, la reciprocidad social se ve también afectada, lo que es las rutinas, la selectividad al comer, la selectividad para objetos, para usar siempre la misma camisa. Esa parte nos da un indicador de que algo está pasando. Es que no juega con niños de su edad, o sea, él juega solito, está en la escuela y él está solito, o sea, juegan con, ellos se entretienen solos, ¿no? O sea, la verdad no se aburre nada, porque ellos están entretenidos. La cuestión es que sí es una característica que preocupa y que no debemos de permitir, debemos de buscar la manera en que, o acercarnos a ellos, o que también jalarlos a las actividades que están realizando otros niños. Para María Velázquez Miramontes, las estadísticas fueron menos que favorables. Ella es madre de tres hijos, todos con autismo, y cada uno de ellos en un diferente nivel de funcionamiento. Juan Pablo se encuentra en el nivel bajo. Es un caso severo. Nunca nos imaginábamos que Juan Pablo tuviera autismo porque hasta el año y medio él iba bien. Dejó de hablar al año y medio y es el que tiene el autismo más severo. Juan Pablo es el niño que necesita atención más individualizada. Su autismo es severo y es retraso mental severo. Según estudios de los expertos del Instituto Politécnico Nacional, hay alrededor de 37.000 niños autistas en México. Según informes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y municipios de Baja California, en el estado, actualmente se atienden a 120 niños con este padecimiento. Nosotros los papás con niños especiales vamos abriendo camino. No hay nada para nosotros, no hay nada. Nosotros tenemos que ir arrastrando a los que vienen atrás de nosotros. Nunca me he quedado con los brazos cruzados. Sí hubo escuelas en las que mi hijo no calificaba para estar ahí. Sin embargo, la falta de desarrollo de habilidades sociales y comunicación no son los únicos problemas. La inclusión en los sistemas escolares es particularmente una complicación grave, ya que es mínimo el porcentaje de la población con el trastorno de autismo que los cursa. Algunas escuelas simplemente de verlos decían que no, inclusive sin hacerles pruebas, sin estudiarlos. Fue lo que me pasó con mi hija en la secundaria. O sea, el autista, oh no, ¿qué hacemos con ella aquí? Cuando es una niña intelectualmente no tiene problemas con su intelecto. Aunque no hay una solución absoluta, hay esperanza, pues existen fundaciones dedicadas a la atención cuidadosa de este problema y han ayudado a muchas familias a sobrellevarlo. Tal es el caso de la Fundación Pasitos, dedicada a cubrir el tratamiento del autismo en su totalidad. Cuando llegamos a Pasitos, yo llegué porque yo sabía que Juan Pablo necesitaba siempre una atención especializada y Pasitos es uno de los lugares que el autismo lo atiende al 100%. Entonces, yo llegué y le hicieron un nuevo diagnóstico al niño y estuvimos por un año y después, gracias a Dios, ese es el tercer año que Juan Pablo tiene beca. Ha sido muy bien atendido aquí. Han luchado mucho por Pablo, porque Pablo es tremendo. Pablo es muy voluntarioso, a pesar de su autismo severo, es muy voluntarioso. Y ellos han tenido la paciencia de esperar a Juan Pablo para que este año ya haya sido incluido en el programa escolar. No tengan miedo a un diagnóstico. Siempre piensen que es su hijo. Su hijo trae algo y hay que trabajarlo. Pero que los diagnósticos no les den miedo, porque es donde los niños sienten que algo anda mal. Son autistas, están aquí. Hay que quererlos, hay que protegerlos y ayudarlos.